El comandante del segundo distrito de policía de Tuluá Mayor Héctor Toro se refirió a las capturas que se realizaron durante el fin de semana para desmantelar varias bandas delincuenciales, esto como parte del operativo para contrarrestar los homicidios y la delincuencia en el municipio. Tenemos 12 personas capturadas, 11 de ellas por el delito de tráfico local de superfacientes en diferentes casos y hechos, una persona que es capturada por el delito de hurto agravado, en el cual también resulta una persona lesionada y posteriormente fallece. Tenemos también la realización de una operación en contra de una estructura denominada la IMACU, la cual logramos la captura de 11 personas por el delito de tráfico local de superfacientes y concierto para delinquir. Estas personas están siendo presentadas el día de hoy a audiencia de control de legalidad de la captura y posteriormente, luego de que sean declaradas legales las capturas, daremos mayores detalles sobre esta importante operación en contra de esa estructura denominada la IMACU. También mencionar que el día sábado realizamos diligencia de registro de allanamiento a una vivienda en la cual residía una persona conocida con el alias del diablo. Esa persona conocida con alias del diablo es la encargada de dinamizar toda la venta, tráfico local de superfacientes en el barrio que se llama La Cruz y pertenece a la estructura orgánica de la T, organización o grupo delincuencial organizado que está al mando de alias El Rey y que se encuentra prófugo de la justicia. En ese procedimiento se incautó abundante cocaína, se incautaron también más de 1.600.000 pesos producto de la venta. Esa persona ya fue presentada a audiencia de control de legalidad y fue enviada a un centro de reclusión. El día de hoy le estaremos entregando al INPEC para que empiece a responder por estos hechos. Pero también mencionar que esa persona presentaba más de cinco antecedentes por cometer o infligir la norma penal en diferentes sitios del país, en un centro hospitalario. Mayor, las capturas que realizaron ustedes el fin de semana demuestran que a pesar de algunos hechos de sangre que han ocurrido en los últimos días en el municipio de Tuluá, ¿ustedes siguen impactando fuertemente algunas estructuras delincuenciales? Nosotros nunca hemos escondido y siempre damos la cara y reconocemos la problemática que hemos tenido este mes o este año en el tema de los homicidios. Pero también le mostramos a la comunidad los resultados que hemos venido impactando esas estructuras. Y este fin de semana es un ejemplo claro cómo impactamos las dos estructuras delincuenciales más fuertes en el municipio. Una con más de 11 capturas, que es la IMACU, y otra que es capturándole al principal cabecilla que se encontraba dinamizando este delito en el sector de la Cruz. Ahora bien, no se acaba el flagelo. Esas estructuras, eso es un tema de oferta-demanda. Entonces, muy seguramente ya colocaron quién va a continuar dinamizando este negocio ilegal. Pero vamos detrás de él y vamos a estructurar también operaciones importantes y continuar capturando a las personas que nos están generando los homicidios y que están detrás del negocio ilegal del tráfico local de superfacientes. ¡Suscríbete al canal!